¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la hora virtual, una y nueva. A continuación desarrollamos algunos ejercicios de curso de geometría, grado tercer año secundaria, tema plano cartesiano. La pregunta 3 dice, calcule la pendiente de la recta L. Esto es la recta L, el de color azul. Perfecto. Me pide la pendiente. La pendiente obviamente es la tangente. ¿De qué ángulo? De este ángulo θ. Muy bien. Ok. Justamente eso es lo que nos pide. Tangente, ¿cierto? Tangente de θ. ¿Cuánto es? Bien. Fíjense aquí, miren. Si esto es 30, este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? ¿No es 60? Claro que sí. 90, 60. Por lo tanto, θ, ¿cuánto es? θ es igual a 60 grados, ¿cierto? Entonces decimos, como me pide la pendiente, decimos aquí tangente, señores. Tangente de 60 grados, ¿a qué es igual? Tangente de 60 grados sería cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿cierto? Ok. Entonces colocamos ahí tangente de 60 grados opuesto de 60. Ya sabemos cuánto es raíz de 3. Adyacente, ¿bien? Adyacente sería en este caso 1, ¿bien? Finalmente esto te va a salir raíz de 3 nada más, ¿bien? Esa sería la respuesta en la pregunta número 3. Tangente de 60 grados. Muy bien. ¿Qué más? Pasamos a la pregunta 6, ¿no? Dice, calcule el área de la región triangular op-q, ¿cierto? Ahí está. O, p, y q, nos piden determinar el área, ¿bien? La figura que vemos ahí es una región triangular. Vamos a tomar como base este segmento, ¿no? Claro, el segmento op-q, ¿cuánto vale? Y fíjense aquí, mira, me da como dato las coordenadas del punto P, ¿bien? Como dato me da las coordenadas del punto P. Entonces voy a hacer esto, mira, trazo, voy a trazar este segmento o las líneas punteadas aquí, mira, muy bien, ok. Vamos a ver, me dice que, a ver, esto es X, eje X, eje Y, ¿cierto? Muy bien, eje Y, 5, ¿cierto? Ya vemos, 5, muy bien, y eso sería la altura del triángulo, mira, ¿ve? Ahora, X es 11, o sea que hasta este punto es 11, ¿cierto? 11, hasta aquí es 11. Muy bien, pero fíjense aquí, este es un triángulo notable de 45. ¿Sus catetos cómo son? ¿Son iguales o no? Claro que sí, 5, ¿cierto? Deben ser iguales. Este cateto con este cateto deben ser iguales, 5, 5. Y hemos dicho, X cuánto vale es 11. Desde el origen hasta este punto es 11. Aquí ya tengo 5, por lo tanto, esto sería 6, ¿sí? O esto será 6. Bien, fíjense aquí, ya tenemos base, tenemos altura, podemos calcular el área, ¿cierto? Decimos, el área sombreada va a ser igual a base por altura dividido entre 2. Base, señores, sería 6, altura, es 5 dividido entre 2, ¿bien? Y nos va a salir así, área sombreada, 30 entre 2, ¿cuánto es? Es 15, ¿sí o no? Claro que sí, es 15. Unidades cuadradas, ¿bien? Y esa sería la respostita en la pregunta número 6. Pasamos a la pregunta 7. Dice, calcule el área del círculo mostrado, ¿bien? Del círculo inscrito. En este caso, en esta figura, ¿cierto? Puede ser cuadrado o rectángulo. Vamos a ver, en este caso es cuadrado, ¿cierto? Bien, tenemos aquí, mira, las coordenadas 6, 6, ¿bien? X es 6, ¿bien? X es 6, o sea, que quiere decir que del origen hasta este punto, a la proyección, ¿sí? De la proyección de este punto con respecto al eje X, ¿ya? ¿Cuánto vale? 6, ¿bien? ¿Qué más? Obviamente, altura también es 6, ¿no? Y es 6, ¿bien? Fíjense aquí, mira, si yo trazo un segmento por acá, ¿sí? ¿Bien? Fíjense aquí. Eh, dime. Eh, este es punto medio, ¿cierto? Yo sé que esto es R, esto es R. Y 2R, ¿a qué es igual? ¿No es igual a 6? Claro que sí. 2R es igual a 6. Luego, radio, ¿cuánto vale? 3, ¿bien? Radio es igual a 3. Pero no nos piden radio, señores. No nos piden radio, ¿no? Piden cálculo el área. Obviamente, el área está en función del radio. Bien, decimos aquí, el área sombreada es igual a pi por radio al cuadrado, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien, pi, radio, ¿cuánto es? 3 al cuadrado. Muy bien. Luego nos va a salir el área sombreada, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9, 9 por pi, ¿cierto? Eso sería el área, ¿bien? El área sombreada. En este caso, el área del círculo. Bien. Pasamos a la pregunta 9. Dice, determine las coordenadas del punto C. Ojo, aquí tenemos las coordenadas del punto C, X y Y. Justamente nos piden cuánto es X, ya, cuánto es X, bien, y cuánto es Y, ¿bien? ¿Qué más? Datos, datos. Me dice que las coordenadas del varicentro es 4, menos 1. Y las coordenadas del B es menos 3, 2. Coordenadas de A es 2, menos 3, ¿bien? A ver, ¿qué hacemos ahí? Aplicamos la propiedad, o la fórmula del varicentro, ¿no? Decimos entonces, aplicando la fórmula del varicentro, 4, ese 4, el 4, va a ser igual a la suma de las abscisas entre 3. O sea que, menos 3, vamos a ir acá, menos 3, menos 3, más 2, más X, dividido entre 3, ¿correcto? Aquí despejando, ¿cómo nos va a salir? Fíjate, 3 por 4, 12, 12 más 3, es 15, 15 menos 2, es 13, ¿cierto? X, entonces, es igual a 13 unidades, ¿bien? O colocamos 13, nada más. Repito una vez más, a ver, ¿cómo despejamos X? 4 por 3, es 12, 3 que destaca un negativo, pasa a este lado, con positivo. 12 más 3, ¿cuánto es? 12 más 3, en este caso es 15, ¿cierto? 15 menos 2, es 13, ¿muy bien? Ok, perfecto. Ahí tenemos X, igual a 13. Lo mismo hacemos para, este es X, ¿ya? Lo mismo hacemos aquí, para allí, ¿cierto? Menos 1, que decimos aquí, a ver, menos 1, menos 1 va a ser igual a la suma de las ordenadas, ¿cierto? 2 más, ah, perdón, aquí menos, ¿cierto? 2 menos 3 más Y, dividido entre 3, ¿correcto? Y aquí despejamos Y, ¿cómo sería? A ver, vamos a ver aquí, 3 por menos 1 es menos 3, ¿cierto? Menos 3 con, a ver, menos 3, sí, menos 3, menos 3, ¿aquí me da cuánto? Aquí sería, menos 3 con menos 3 se va, me queda menos 2, ¿cierto? Y entonces sería igual a menos 2, ¿ok? ¿Correcto? A ver, explico una vez más. A ver, 3 por menos 1 es menos 3, menos 3 con menos 2 es menos 5, menos 5 más 3 es igual a menos 2, ¿me bien? Correcto. Entonces la respuesta, ya tenemos ahí, la respuesta de las coordenadas C, coordenadas C, X, Y, esto será igual a C, X, ¿cuánto vale? 13, ¿sí? Ahí está, 13, ¿cuánto? Y, que es menos 2, muy bien. Eso sería la respuesta, señores, de la pregunta número, muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.